Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, ya llegando al final del programa. Vamos a hablar ahora del sentido del tacto, nuestra piel, el sentido más extenso que tenemos, en todo nuestro cuerpo está, y por eso me da mucho gusto dar la bienvenida al Dr. Yudel Coris, él es dermatólogo y cirujano de piel. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Doctor, qué difícil hablar de piel cuando es todo, ¿verdad? Lo que tenemos. Sí, bueno, en realidad es nuestro órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Sí. Y es muy importante, en realidad, muchas veces lo dejamos estar a un lado, porque no lo ponemos como que fuera un órgano como tal, sino que simplemente como el recubrimiento de nuestro cuerpo, y lo dejamos, pues, por un lado, poniendo la atención muchas veces más a algunos otros órganos. Que son como focalizados, como este está disperso por todos lados. Exactamente, eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Que lo dejamos estar ahí porque lo tenemos por todos lados. Claro, y a veces hasta que tenemos algo muy llamativo, decimos a lo mejor y sería bueno que fuera con el doctor, ¿no? Suele pasar. ¿Cómo podemos empezar a cuidar y saber qué cuidados son de siempre, de cajón para nuestra piel? Ok. La verdad que la pregunta es muy buena. La prevención siempre es lo más importante. Claro. Siempre tenemos la idea de que, bueno, que en casa, que los niños, los hombres no usan cremas humectantes, porque tenemos ese concepto. En realidad, todos los seres humanos necesitamos humectar nuestra piel. Desde niños, doctor. Desde niños, desde que son recién nacidos, los empezamos en los cuidados de la higiene, siempre la humectación, porque la piel básicamente es como que fuéramos a ver un desierto, que se abre directamente esos poros, se abren y todas las estructuras se exponen a virus, a bacterias. Entonces, cuando nosotros humectamos la piel, vamos restaurando toda esa barrera y lo que hacemos es prevenirnos de que ingresen cualquier tipo de patología a nuestra piel como tal. Le voy a hacer una pregunta porque creo que es importante. Ve que nos encanta eso de oler bonito a todos, ¿no? Correcto. ¿Qué cremas, sin llegar a marcas, porque no podemos entrar a esto, pero qué tipo de cremas deberíamos nosotros usar para esa humectación, doctor? En realidad, no hay una fórmula mágica porque cada persona tiene distintas necesidades. Si la piel está intacta, pues siempre las cremas con urea funcionan muy bien. Son más espesas esas, ¿verdad? Son un poco más espesas o las cremas que tienen, pues ácido hialurónico también ayuda bastante. Ok. Pero en sí, como le explico, no hay una fórmula mágica porque cada persona necesita, pues, de distintos factores. Razón por la cual siempre es bueno tener una evaluación. O sea, incluso la evaluación, mire cómo me puedo cuidar. Claro. No solo es cómo arreglo esta enfermedad, sino cómo me cuido de que no me dé. Claro. Entonces, ahí es donde entra la parte importante. Como le digo, o sea, si la piel, por ejemplo, está irritada y le ponemos urea, esa persona se va a quejar mucho del ardor. Entonces, por eso le digo, no hay una fórmula mágica como tal. Razón por la cual vemos hoy en día en los supermercados y en farmacias que hay cientos de cremas diferentes y eso es lo que hace difícil, ¿verdad? O sea, nosotros como dermatólogos nos consultan mucho eso. Mire cuál puedo utilizar. Exacto. Entonces, en la evaluación es donde determinamos qué es lo que necesita cada persona. Y para que sea personalizado también, porque claro que la piel, piel tenemos todos, pero cada piel es distinta también. Así es. Exactamente. Doctor, ¿a qué tendríamos que poner atención? Si nos vamos con el esquema que más o menos hemos manejado en el programa con los niños, ¿qué es normal ver en los bebés y a qué tenemos que ponerle atención? Ok. Desde el área del pañal, básicamente, que es lo que principalmente se irritan los pequeños, tenemos que tener en cuenta que debe mantenerse en un área muy seca. Sí. Porque si lo mantienen húmedo, estos niños empiezan a desarrollar infecciones micóticas y algún otro problema, en el cual pues se va irritando directamente todas estas áreas. Entonces, si tienen algún brote directamente en esas áreas, siempre es bien importante consultarlo ya con el dermatólogo. Normalmente pasan primero con el pediatra, pero luego ya lo derivan al dermatólogo cuando ya es una infección micótica o algo un poquito más complicado. Bueno, cuando ya van creciendo, siempre regresamos un poco a la humectación. Los niños con dermatitis atópica, que es básicamente esa resequedad profunda de la piel. ¿Cómo se ve? ¿Como escamitas, ronchitas? ¿Cómo se ve? Se ve básicamente como irritación. Normalmente en los pliegues, dependiendo de la edad del niño, los pliegues flexurales son los que más se van afectando. Se ve rojo, se empieza a descamar. Incluso se puede agretar la piel. Entonces, pues esos son signos de que el niño necesita humectación. Ya. ¿Verdad? Pero cuando ya está agrietado o cuando está muy rojo, pues sí, es importante ya darle medicamentos. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa como hemos hecho para compartir con ustedes, amigos, cápsulas y cosas interesantes alrededor del sentido del tacto. Sentido del tacto. El sentido del tacto es sumamente importante para todo ser humano. El sentido del tacto nos permite disfrutar de una caricia, los cálidos rayos del sol, el fresco viento y un sinfín de sensaciones agradables. Y nos protege contra sensaciones que nos pueden causar daño o dolor, denominados nociceptores. El sentido del tacto es tan sensible que aún teniendo los ojos cerrados, podemos identificar objetos, texturas, temperaturas, etc. Las sensaciones son percibidas por medio de receptores, que son los encargados de enviar la señal al cerebro y se encuentran alrededor de todo nuestro cuerpo, distribuidos entre las diferentes capas de la piel. Bueno, seguimos hablando de los cuidados de la piel. Me gustaría hablar un poco de adolescentes, porque yo creo que el acné es algo que a todos nos aterró. Y que es bueno platicarlo para saber cómo podemos cuidarlo o prevenirlo, doctor. Excelente. Bueno, pues sí, ya en la adolescencia de la principal consulta que tenemos es el acné. Entonces, estos jóvenes tenemos que darles muchos cuidados. Lo principal es evitar las cicatrices, porque hoy en día vemos que a pesar de que tenemos mucha tecnología para mejorarlos, pues cuesta mucho controlar esas cicatrices. Entonces, lo principal que vemos en estos niños es de que tenemos primero los factores hormonales. Todos en la adolescencia pues vamos cambiando y vamos teniendo todos esos cambios que a la larga nos ponen un poquito difíciles, pero son cosas que no podemos quitar. Entonces, tenemos que cuidar a estos niños. Empecemos el cuidado también con la dieta. Hoy en día estamos expuestos a muchos azúcares. Entonces, si disminuimos la ingesta de azúcares, estos niños se mejoran bastante. Entonces, es algo bien importante. La higiene también es muy importante, tanto del cabello, porque vemos hoy en día los nuevos peinados que tienen, que tienen el pelo la mitad en el rostro. Entonces, pues tenemos que evitar esto, para que esa grasa normal del pelo no afecte nuestro rostro. Luego, la higiene del lavado, propiamente de la casa, no hace falta ser tan agresivos. Muchas veces pensamos que si mientras más duro... Quiero entregar, casi que pashte o algo así, ¿no? Así es, más dañamos. Entonces, es bien importante no ser tan agresivos con la piel. Con el lavado del rostro, ya que usted decía, no solamente en la adolescencia, sino en adultos también, ¿cuánto nos deberíamos lavar al día nosotros? Pues depende de cada persona y de a qué se dedique. Normalmente, pues nos bañamos y en ese momento nos lavamos y a la hora de acostarnos es una buena opción. Sin embargo, si utilizamos algún jabón que es muy secante, pues podemos correr el riesgo de que la piel se vaya resecando demasiado y pues pueda tener algunas complicaciones como tal. ¿Es bueno usar este tipo de jabones que hablan de pH y un pH 5, por ejemplo? ¿Eso es bueno? Es correcto. Sí, es bueno. Sobre todo, digamos, los jabones, bueno, está mal dicho la palabra jabón, pero los Sindet son productos que ayudan mucho para restaurar el pH de nuestra piel. Buscar algún pH más parecido al pH normal de la piel es bueno. Por esa razón, vemos hoy en día 4.5, 4.75. ¿Esos son buenos? Son buenas opciones para poder lavar el rostro. Hablemos rápidamente de las enfermedades más comunes y a cuáles debemos poner atención y de qué manera en nuestra piel, por ejemplo, el cáncer, ¿de qué forma se puede empezar a manifestar, doctor? Eso sí es muy importante. Hoy en día vemos cada día más pacientes con cáncer de piel. Lo más importante es ver los lunares. Empezamos viendo que algún lunar está cambiando de tamaño o que tiene algún color extraño o simplemente que empieza a generar síntomas, sangra, pica o alguna situación. Entonces, es importante revisarlo. Asimismo, hay personas que tienen muchos lunares, pero siempre buscamos como que el patito feo. Ver cuál de todos estos es el que es diferente a todos, porque ese es el que le tenemos que poner un poco más de atención. Siempre, pues, la evaluación dermatológica para esto es muy importante. Luego, si hay alguna lesión, por ejemplo, tengo esta lesión que no sana y no sana y no sana, pues tenemos que descartar que no se esté formando un carcinoma vasocelular o algún otro problema de estos, de los cuales, pues, por dicha se pueden curar fácilmente. O sea, hacemos cirugías, los quitamos y se acabó el problema. Lo más temido es el desarrollo de melanoma, porque un melanoma que no lo logremos agarrar a tiempo, pues, corre el riesgo a la persona de morir fácilmente en seis meses. Entonces, si no tenemos esa precaución, pues, sí es importante. Entonces, yo le diría, cualquier mancha extraña, es vale la pena revisarla. Y sí, sobre todo, si hay una familia que ha tenido ya cáncer de piel, pues, es muy importante, sobre todo si fue melanoma, que los familiares se revisen con frecuencia. Le podría decir cada seis meses o incluso una vez al año, para que nos aseguremos de que no hay ningún problema con esto. Ya me tengo que despedir del programa, pero no quiero dejar de hablar de los adultos mayores, que salen algunas manchitas, a veces en el rostro, a veces en las manos. ¿Esto es normal? ¿Hay que igualmente hacer algún análisis especial, doctor? Bueno, siempre hay que hacer el análisis. Es normal que veamos léntigos solares, que son las manchas por la edad que le llamamos. Las pecas. Las pecas, por así decirlo, pero en sí son léntigos, es por mucho sol de toda la vida. Recordemos que el adulto mayor ya se vuelve, la piel se vuelve a comportar como la del niño pequeño. Entonces, tenemos que empezar a cuidarlas otra vez, la humectación, asegurarnos de que los pliegues no se irriten, que se mantengan secos. Y si es un adulto que está postrado, entonces asegurarse de que no esté todo el tiempo en una misma posición. Estarlos movilizando para que no se formen úlceras ni ningún tipo de lesión, que la cual después sea más complicado para poderlos tratar directamente. Definitivamente, doctor. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y a todos estos buenos consejos, que yo sé que son cortitos, a la par de todo lo que hay que hablar alrededor de la piel y sus cuidados, que es mucho, además. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación. Un placer y gracias a todos los especialistas que hoy nos han acompañado en este programa, hablando de nuestros sentidos. Ojalá y le haya servido a usted para que nos cuidemos un poquito más, porque sí, nos dejamos para de último en general y no cuidamos tantas cosas valiosas que tenemos como nuestros sentidos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Guatevisión presentó